Después de tanto tiempo me di cuenta que no ibas a cambiar Pero eso ya es normal, baby Y ahora que me voy dices que no puedes vivir sin mi Y solo queda decir Te voy a extrañar, te voy a extrañar Y aunque yo siquiera no te puedo perdonar Te voy a extrañar, te voy a extrañar Y aunque yo no quiera te tengo que superar Lily, Lily, no te sorprendas, me quites la venda Y me busco una que se ve más estupenda Venme a la tuya, baby, espero que lo entiendas Contigo todo era una jodienda Tú me quisiste pero no me valoraste Me diste tiempo pero el tiempo no vuelve Así que nunca regresaste Aprovecho ese tiempo pa' carajo de mi vida sacarte Está llena de rosa y seguía pasilla Me dejaste sola y ella me seguía Ella es caliente y tú seguías fría No me moré con ella en tu sequía Desde que te fuiste nunca te esperé Yo te superé, baby, yo te voy a extrañar Te voy a extrañar Y aunque yo siquiera no te puedo perdonar Te voy a extrañar, te voy a extrañar Y aunque yo no quiera te tengo que superar Ya es demasiado tarde para hablar No queda nada para conversar Pero te tengo que confesar Que por ti me desvelo y me paso escribiendo canciones De día y de noche Recordando cuando me quitabas el broche Y la ropa de dolce Adentro del porche Y ahora que no voy a estar Suerte encontrándote una igual Ninguna como yo te va a enamorar Pero anda a buscar Y ahora que no voy a estar Suerte encontrándote una igual Ninguna como yo te va a enamorar Pero anda a buscar Te voy a extrañar Te voy a extrañar Y aunque yo siquiera no te puedo perdonar Yo te voy a extrañar Te voy a extrañar Y aunque yo siquiera no te puedo perdonar Y aunque yo siquiera no te puedo perdonar Dile, mame, nena, mame Corrina, díme lo vi a Corrina, díme lo vi a Necesito mi baby Dímelo, baby Dímelo, baby One take Suelo nuevo A hidro Dimas Oh, oh, oh Ni que No te voy a extrañar No te voy a extrañar No te voy a extrañar No te voy a extrañar